Back in me TV Hola, bienvenidos a una nueva edición de Balcon y TV Lima Me encuentro aquí con Daniel, de Daniel and the Dead End Que nos va a presentar su canción No Crescendos Vamos a escuchar Cristina Suddenly the world revolts around you Cristina Skin around your neck Eyes around it Happy to pretend That I am just a friend Encircle around your name Cristina Shuffling the nut What art innuendos Cristina We to play the parts with no crescendos So here's the deal My friend You know I'll have to wait Encircle around your name But show me something Need a glimpse to sign a word Or stop the nonsense God is calling If you turn of the light God is calling If you turn of the light Cristina Suddenly the world Revolts around you Big enough Big enough It shows you haven't been enough around me Cause I'm subtle as can be You'll never hear me You'll never hear me Sing Or circle around your name But wait a minute I think I smell The sound of fences burning Oh God I would trade my soul Just to know what you mean When I ask me And you're standing Just an inch away From me Yeah Hola 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 Bueno, ¿qué nos puedes contar Daniel de este tema? ¿Dónde lo podemos escuchar? Principalmente ¿De qué se trata? ¿Qué quiere decir para ti? No lo pueden escuchar en ningún lado Lamentablemente Porque todavía no está grabado Salvo en Balcon y TV Exclusiva Y este Trata de la fascinación Que puede sentir uno por una persona Por otra persona Como De manera platónica Sí, eso Como que Trata de eso Sí Bonita canción Muchas gracias Felicitaciones Y ¿Dónde podemos escuchar más De Daniel and the Dead End? Bueno Está el Facebook Que los va a dirigir a mi página web Que los va a dirigir al SoundCloud Donde está mi música Mejor Claro www.danielandthedeadeend.com Ahí están Ahí están Las fotos El disco Porque fue un lanzamiento virtual para esto Este Ahí está No sé Hay cosas divertidas Ahí está todo lo que Lo que necesitamos saber de ti Sí Está en YouTube también Está en YouTube ¿Y el disco se puede comprar en algún lado? Está disponible Está disponible en iTunes Y está disponible en Amazon Y en Google Music Store Y no está en físico Está todo digital ¿Y es cierto que todos los instrumentos del disco fueron grabados por ti? Sí Es un disco One man band Sí Pasa que Este De hecho fue por una cuestión de presupuesto y de tiempo ¿No? Porque hacer que la gente se aprenda tus canciones Y que las toque como a ti te gusta y todo Cuesta Dinero sobre todo Entonces este Nada Y como tenía las herramientas disponibles O sea Como que aprendí a tocar varias cosas Durante mis años de música Entonces Dije Ah la mierda Lo oigo Ay Y ya Bueno Genial Muchísima suerte Daniel Y Daniela En The Dead End Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en el próximo Balcón y TV Lima Chao Back in ETV